Y así tienen diferencia. Por eso ya hoy amanecimos con una temperatura todavía más agradable. La masa de aire frío que lo compone, que lo estuvo impulsando, es lo que todavía vamos a tener mañana sin noches frescas. Tenemos una circulación de baja presión con núcleo frente a las costas de Veracruz, desarrollando nubosidad, incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones de manera muy ligera y sobre todo nocturnas para esa zona de la República Mexicana. Suroeste y península de Yucatán, tiempo seco, estable, nada de qué preocuparse. Costa del Pacífico, igualmente, solamente alguna precipitación nocturna y en la zona central, mañanas y noches frescas con algún chubasco ya después de las 6 de la tarde. Por otro lado, en el noroeste de nuestro país, en la franja fronteriza, tenemos un flujo de humedad incrementando y desarrollando nubosidad y estamos a la espera de la siguiente banda frontal. Sería la número 20 de la temporada y que se espera ya si el fin de semana empiece a modificar las condiciones de tiempo para nuestra zona conurbada. Por otro lado, quiero compartirles que tengo saludos. Gracias a toda la gente que se está reportando y me le quiero mandar un feliz cumpleaños y un abrazo a papacho y todo para el señor Hilario Senovio Reyes de la colonia habitacional Altamira y nos manda una foto con las niñas de Verónica Martínez. ¿La vamos a ver más adelante o la vamos a ver aquí? ¡Ándale! ¡Ah, sí, mira, aquí está! Sí, me acuerdo cuando fuimos ahí. Saludos, saludos para ellas y besos. Muchísimas gracias por vernos aquí en Punto de Vista. Las niñas de Verónica Martínez ahí están. ¡No, claro, ese día nos echamos un comilón! Ellos también se pueden mantener en contacto con nosotros directito a través de WhatsApp, vía telefónica y redes sociales. Vamos a ver la siguiente imagen donde tendremos ya a detalle las condiciones del noreste para el día de hoy. Mínimas y máximas, nos recuperamos de una manera muy importante para Matamoros de los 16 a los 26, Ciudad Victoria 14 a 28, Tampico, Maduro y Altamira de los 17 que amanecimos nos vamos a ir hasta los 23 a 24, Sultana del Norte de los 10 a los 24, igualmente Nuevo Laredo pero se va hasta los 25, Parasaltillo de los 12 a los 26 y Torreón de los 9 a los 27. Condiciones actuales del puerto Jaibo, tenemos un cielo parcialmente nublado, ha despejado en el transcurso de esta mañana, viento de componente noreste en velocidad de 8 km por hora, humedad en un 6%, oleaje 1.2 metros de altura, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. El punto máximo del termómetro para el día de hoy se espera que sea a las 3 de la tarde, alcanzando una sensación térmica de hasta 26 grados centígrados. No hay más detalles de la información, pero antes le invito a que me sigan en todas mis redes sociales, me encuentras como arroba marseunda, síganme los buenos, gracias por sus comentarios, ahí estoy contestando yo directamente todos sus mensajes. ¿Cuál es tu red social favorita? Ahí estaré. Continuamos con más, no te vayas.